Y hoy tenemos que inaugurar una sección de internet, enseguida se va a sentar con nosotros Emilio Márquez, por darles así un dato, tiene 43.173 seguidores en Twitter, ni más ni menos, nos va a explicar Emilio a lo que se dedica, que además es emprendedor, es empresario, es youtuber, bueno, que nos cuente él cómo le podemos definir, porque es que realmente son tantas cosas que yo no sabría por dónde empezar. Emilio, acércate, por favor. Bueno, Emilio Márquez, muchísimas gracias por acompañarnos, buenas tardes. Ah, sí, está mejor. ¿Qué tal? Pues un placer estar aquí con vosotros. Bueno, yo digo que no sabría cómo definirte, porque eres un tuitero seguidísimo, tienes más de 43.000 seguidores. Eres youtuber, eres business angel, eres emprendedor, eres tantas cosas que tú cómo te defines. Es que precisamente la cultura digital facilita en cuanto que hay muchas posibilidades de colaboración, muchas oportunidades para realizar. Cuando hay algo interesante que pueda intentar dejar huella y intentar ayudar a que precisamente este mundo cambie mejor, pues precisamente, ¿por qué no intentarlo? Vamos a ir por partes. Tú eres business angel, para la gente que no se esté viendo y no sepa lo que es un business angel, pues busca ideas que tiene la gente que le parecen interesantes y no se limita a ser un mero inversor, sino que de alguna manera actúa como ángel de la guarda, ayudándoles a desarrollar esta idea, ¿verdad? Exactamente, porque la idea es acompañar precisamente a esos emprendedores que les falta experiencia, que pueden cometer errores. En base a mi propia experiencia fundando varias startups, que algunas con más éxito, otras con menos, pues mi experiencia que menos, que ayudar a esos emprendedores que pueden hacer tantísimo por nuestra economía, por la suya, obviamente, pero por la economía de todos, que es realmente lo que importa. Y además ahora es un término con el que estamos más o menos familiarizados, pero es que tú llevas haciendo esto desde 1996, que supongo que era todo mucho más complicado, ¿no? No era internet lo que es ahora, ni muchísimo menos. No, no, ha habido distintas edades de internet. Empezamos con una burbuja.com, donde hubo muchísimas locuras, luego vino el crash, como toda burbuja acaba explotando, pero hoy día nos encontramos en un punto muy maduro, donde hay emprendedores que sus empresas valen decenas o incluso centenares de millones de euros, emprendedores españoles, creando negocios, creando riqueza, dando mucho empleo, que España no es un top internacional, pero sí tenemos mucho que decir en la economía digital global. Y además, tú siempre has estado muy volcado en todo lo que tiene que ver con internet. Claro, ahora, es todo más fácil, pero a lo mejor es tan fácil que estamos sobrecargadísimos de información, porque bueno, tenemos un público, te diré, muy interesado en las nuevas tecnologías. Nosotros en el Club de Amigos, que es donde están inscritos nuestros espectadores más fieles, hacemos unos cursos para aprender a manejar diferentes dispositivos, y te sorprendería el éxito que tienen, o sea, que a la gente realmente es que es algo que le intenta echar ganas e interesa muchísimo. Llegaron los smartphones y realmente se democratizó la tecnología. Antes era para solo unos pocos que le encantaban, pero ahora con los smartphones, con las aplicaciones, cualquiera se puede convertir en youtuber desde casa, teniendo éxito, teniendo centenares de miles o millones, porque de hecho tenemos youtuber en España con más de 10 millones de fans, tenemos mucha gente creando pequeños comercios electrónicos que llevan desde su propia casa, facturando cantidades muy interesantes, con lo cual las oportunidades que tenemos, una vez que se democratizó la tecnología con los smartphones, son casi infinitas. Tú eres profesor de marketing digital en Actívate con Google, entre otras muchísimas cosas. En tu canal de YouTube ayudas a pequeñas empresas a hacer unos envíos de e-mails más efectivos, pequeñas cosas así. Sí, precisamente intento, exactamente igual que los cursos que vosotros hacéis, los míos enfocados a profesionalizarse en el marketing digital, en el e-commerce, en cómo emprender adecuadamente, o cómo invertir ese pequeño patrimonio, en precisamente invertirlo en emprendedores, dando una oportunidad para que precisamente se cree riqueza con la economía digital desde España. Con lo cual, ser formador de distintos másteres de formación en varias universidades, me aporta algo que me encanta, que enseñar, y precisamente con mis perfiles sociales, arrobaemilio marques en Twitter, intento compartir mis conocimientos, y todo aquello que, en realidad, compartiendo conocimientos, en realidad, nos hacemos mucho más sabios, absolutamente todos. ¿Tú cómo has llegado a especializarte tantísimo en marketing digital? Porque yo me imagino que en 1996 debiste ser muy pionero. Sí, pero es que el marketing digital es absolutamente apasionante, porque, al fin y al cabo, es utilizar todas esas nuevas herramientas que son transversales a toda la población. ¿Quién no tiene Facebook en España? Incluso aquellas personas que decían, yo nunca lo tendré, ya tienen un smartphone en la que la F de Facebook que está ahí presente, YouTube, a nivel de los jóvenes, es completamente el rey de los contenidos. ¿Quién no tiene precisamente esas aplicaciones? Pues, hoy día, precisamente, hablar acerca de marketing digital, donde tienes una posibilidad de llegar, en cualquier momento del día, justo a la persona que quiere comprar tu producto, es algo absolutamente apasionante, aparte de que evoluciona, crece y se aprende en común prácticamente cada día. ¿Tú recuerdas el momento exacto, o aproximadamente, cuando dijiste, el futuro está aquí, yo me voy a enfocar a esto? Yo diría, el mismo día que accedí por primera vez a Internet y a una red telemática, que fue la Expo de 1992, soy sevillano, el acento posiblemente me delate un poco, residente en Madrid hace muchísimos años, pero... En el 92. Expo del 92, accedí por primera vez a Internet, me enamoré completamente de las nuevas tecnologías, que ya 20 años después ya no lo son tantos, y me dije, esto es el futuro, yo tengo que estar aquí de una forma u otra, y lo intenté, y hoy me veo como, precisamente, Vines Ángel apoyando a emprendedores, formador enseñando a estudiantes, y siempre compartiendo conocimientos en redes sociales, que es, precisamente, donde mejor comunicación tú y yo, precisamente, los medios de comunicación habéis practicado muy bien el uso de redes sociales para apoyaros con un valor añadido que no se tenía hasta ahora, que era la comunicación oyente, televisión, de una forma directa e inmediata. ¿Hay algún perfil concreto de emprendedor que a ti te guste, especialmente, que digas, a por este me voy yo directo? Sí, porque, precisamente, en tantos cursos de formación en universidades, mentorizaciones de emprendedores... Tienes el ojo entrenadísimo, para lo que te interesa. De hecho, llevé el plan de emprendedores de Vodafone, ya extinto, donde pude conocer 2.000 emprendedores, en varios programas en los que participo ahora mismo, habré interactuado con 5.000 emprendedores en estos últimos años, y se ve, precisamente, a aquellos emprendedores que, vaya a llegar muy lejos, desde España, vaya a convertiros en globales, porque con la economía digital no hay fronteras. Podemos vender en lo local, pero podemos ser globales, simplemente, traduciendo y adaptándonos a la legalidad de cada país, y desde España, podemos invertir a nivel global. Con lo cual, ese sería el primer requerimiento que yo siempre pido a un emprendedor. Piensa en global, porque la diferencia entre solo vender en España, a que tu cliente sea el mundo entero, la diferencia es muy pequeña. Y luego, en resultados, es abismal, me imagino. Sí, porque la economía española está bastante bien, la cuarta europea, no tenemos malos números, la recuperación económica está ahí y se nota, pero cuando planteas que tu mercado sea el planeta al completo, los 3.200 millones de internautas que hay ahora mismo en el mundo, 3.200 millones de posibles clientes, ¿cómo decir que no para crear empleo, crear riqueza, y que los emprendedores puedan llegar absolutamente lejos, como hay muchos emprendedores que desde aquí han ido a Silicon Valley, a las mecas del emprendimiento a nivel global, o hay muchos emprendedores que desde España, hace poco algunas empresas de reparto de comida a domicilio se han vendido por 60 y 80 millones de euros emprendedores españoles, o sea, demostración de que el español puede emprender genialmente en la economía digital global, hay muchos ejemplos. Supongo que tú eres de los que, como nosotros, cree que a las nuevas tecnologías les puede sacar partido cualquier persona de cualquier edad, ¿no? Sí, lo único es que no podemos intentar ser globales exactamente desde el salón de nuestra casa a cierta edad, pero a cierta edad desde el salón de nuestra casa, pues yo que puedo crear un pequeño e-commerce donde venda eso que yo mismo hago en Punto de Cruz, en mi propio Twitter o en el Facebook se lo ofrezco a mis contactos y a mis conocidos, eso se mueve boca a oreja por recomendación y tú puedes crearte un comercio electrónico de venta de ropa hecha por ti directamente en tu propio hogar, pagando los debidos impuestos que corresponden, por supuesto, pero tú te puedes montar un comercio teniendo 60 años desde el salón de tu casa sin ningún tipo de problema, a una escala menor, pero se puede sin ningún tipo de problema. En ese mundo casi infinito que es Internet, que yo te decía, a lo mejor no nos habremos pasado un poco, a lo mejor ya no estamos demasiado sobreexpuestos, ¿cómo dirías tú que podemos, por un lado, imagínate, que somos ese emprendedor, una señora de 60 años, que nos está viendo y dice, oye, yo hago unas cosas preciosas de Punto de Cruz, ¿cómo identifico cuál es mi canal? ¿Yo me tengo que dedicar a pedir a mis nietos que me ayuden a hacer un canal de YouTube o les tengo que decir que me ayuden a hacerme un Twitter o un perfil de LinkedIn? Los nietos es muy socorrido. Lo de los nietos es muy importante también, porque precisamente son millennials, nacidos más allá del año 2000, donde los smartphones, las tabletas, les es absolutamente algo nativo, lo comprenden muy bien y le pueden decir, mira, abuelita, tú vas a hacer en Punto de Cruz una ropita para bebés, por cierto, que es un tema que se vende absolutamente genial en redes sociales y te vamos a hacer tu paginita en Facebook porque es donde está todo el mundo, en Twitter porque se va a viralizar absolutamente de una forma maravillosa y si de camino no tienes vergüenza y no te importa salir delante de la cámara, pues con un YouTube hay abuelitas hoy día que están arrasando y amas de casa con centenares y centenares de miles de suscriptores ganándose un sueldazo muy interesante simplemente por compartir cuál es la compra que hacen en el Liden o en el Mercadona, la comparten con otras amas de casa y tiene un éxito también económico simplemente porque no tienes vergüenza de salir delante de una cámara. ¿Qué la tienes? Pues Facebook sería tu canal. O sea, es un poco ir probando, ¿no? Dices, pues a mí me da vergüenza, no quiero todavía hacer un YouTube, voy a empezar con una página de Facebook, y encontrar dónde está tu público. Si tu público son madres que acaban de tener un bebé y que pueden comprarte ese trajecito hecho en punto de cruz casero, pues luego Facebook puede ser interesante o, por ejemplo, irnos a foros precisamente donde vamos a encontrar ese público femenino en esa edad, tipo en femenino.com, que tenemos cuatro millones de mujeres que estarían muy posiblemente encantadas de comprar ese producto porque posiblemente a esa abuelita se lo quiten de las manos. Lo cuentas que parece muy fácil. Para ti es tirado. Pero cualquiera con unas pequeñas directrices puede hacerlo bien. Cualquier nietecito de esa abuela que quiera darle un extra a su vida, tanto económico como profesional, con esos nietecitos te van a saber más sobre Internet que lo que yo pueda aprender en los últimos 30 años porque esos nietecitos muy posiblemente es que han nacido completamente con toda la tecnología entre sus manitas. Y ellos van a entender una serie de palabras que si yo ahora mismo empiezo a soltarlas aquí en medio... La gente va a decir... La gente va a decir... Porque te puedo hablar de Snapchat, YouNow, Tumble, cosas que... Bueno, me pierdo hasta yo, que no tengo 60 años. Ya, pero es que el público de 15 años que nos esté escuchando sabe perfectamente... Exactamente. Estas tres palabras las sabe perfectamente. Y hay veces que a mí me las dicen y me digo, espera, 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 espera... Espera que me voy a documentar, voy a aprender del tema. Y si yo soy un perfil completamente contrario. Yo no tengo ningunas ganas de vender nada porque no hay una cosa así manual que se me dé muy bien. Pero digo, yo me quiero comprar unos vestidos que no tenga nadie más. ¿Dónde está el futuro? Para que yo encuentre... O sea, si yo quiero buscar algo novedoso, lo busco en Twitter, lo busco en Instagram, lo busco en Pinterest... ¿Qué tengo que hacer? Hay un fenómeno social que es el fenómeno social Wallapop, que es una aplicación de compra y venta. Española, además, creo. Española, española. Y de hecho ya vale en valoración más de mil millones de dólares, lo que se denomina un unicornio, que casi todos están en San Francisco y en Silicon Valley. A mí ahí ya me has pillado. Mil millones. Con el unicornio. Sí, no, el unicornio son aquellas empresas nacidas puramente en Internet que mínimo valen mil millones de dólares, que es una cifra muy respetable. Tenemos Wallapop, que es española, que tiene esa valoración, que cambió completamente el fenómeno social de compra y venta entre particulares, de consumidor a consumidor, donde tú te puedes encontrar, precisamente, productos absolutamente increíbles o antiguos o muy especiales, donde tú lo que estás haciendo es comprarle directamente a otro consumidor. A partir de Wallapop empezaron a salir decenas de aplicaciones de copia también en España, con lo cual hay unas aplicaciones para que tu móvil sentadito en tu sofá empieces a ver productos y digas esto es único, esto es especial, lo quiero para mí. En la información que me ha pasado Tamara, nuestra productora, he visto una cosa que me ha llamado mucho la atención y es el número de contactos de confianza. ¿Qué son los contactos de confianza? Porque yo lo he escuchado ya alguna vez más últimamente. Nosotros podemos tener amigos en Facebook como el que le colecciona cromos. Eso no es adecuado. Los contactos en redes sociales tienen que ser personas que tú conozcas, en personas, o sea, a partir de aquí decimos te conozco de verdad, hemos tenido una charla que realmente no ha sido una ola a ola. Pues te agrego con un motivo. Pero hay mucha gente que colecciona como si fuera estilo los cromos de fútbol, que no lo ha adecuado, pero para que... Eso no vale realmente. No, eso no vale en absoluto. Ni en redes sociales profesionales donde encontrar trabajo como LinkedIn, ni en redes más especializadas en tecnología como Google+, ni en Facebook ni en Twitter, sino que mejor que tú y yo no solo es una ola a ola, sino que charlamos. Porque al fin y al cabo todas las redes sociales no tienen que eliminar las relaciones reales de la vida offline. Qué importante es que llegas a eso, porque muchas veces estás cenando y estamos todos, ¿verdad?, con nuestro smartphone. Cuando estamos cenando, lo suyo es... Y de hecho yo soy un usuario hiperintensivo de redes sociales, pero cuando estamos cenando con amigos, lo suyo es ponerle modo silencio y si llama una llamada de la familia, tus padres, algo muy importante, pues hay una enorme forma de configurar de que te entre la llamada, la importante de tus padres. Es así. Pero lo que nos encontramos es que para que las cosas realmente ocurran tiene que haber una relación de confianza profesional entre tú y yo, la cual primero nos conocemos en persona, a partir de aquí yo te seguiré en Twitter e interactuaré con tu perfil de presentadora de este programa de televisión y a lo mejor dentro de seis meses o un año nos volvemos a ver en una cita de periodismo o de alguna presentación, nos volvemos a decir ¡Ah, mira! Mira, Emilio, me acuerdo que te entrevisté. Pues ahí volvemos a tener otras charlas y solo a partir de ahí que nosotros nos escuchemos mutuamente, que dialoguemos, que seamos generosos el uno con el otro, a partir de ahí con tiempo, mínimo un año, se creará una relación profesional de confianza donde tú me dirás Emilio, ¿me puedes presentar a ese business angel que nadie puede acceder, que es muy complicado porque lo quiero entrevistar en la televisión? Y entonces diré, yo a ti sí porque ya tengo una relación profesional de confianza. No es lo mismo de nos acabamos de conocer y tú, mi mejor contacto ¿para qué lo quieres? No. Cuando hay una confianza, yo sé que eres profesional, sé que eres muy buena en lo tuyo, que eres una crack, tú me dirás, Emilio, necesito este favor y yo te diré, a mí me cuesta muchísimo ese favor y me la juego, pero por ti lo hago. Eso es una relación profesional de confianza. trasladar a las redes sociales lo que hacemos todos en nuestra vida diaria. si a ti viene un desconocido y te pide el teléfono de... No. No se lo das, Entonces, esto es lo mismo. Si me viene alguien o si me viene un primo del pueblo que sé que tiene unas tendencias por la vida un poco ligerillas, pues le dirá, mi primo del pueblo, yo te quiero como familia, pero no. Pero en cambio, si me viene alguien que conozco hace 10 años, sigo su carrera, sé cómo respira, cómo se la juega, le he mirado directamente a los ojos, le diré, tú que necesitas, yo te ayudo. Desinteresadamente, porque eso también es muy importante, porque aquí lo importante es ayudarse sin tener que pedir nada a cambio. O sea, tú me escuchas en redes sociales y te digo, mira, acabo de llegar a París, estoy... no conozco a nadie. Ah, mira, pues te voy a decir, yo estuve allí hace dos meses, te ayudo. No me estás pidiendo nada a cambio. Es ayudar desinteresadamente todas esas habilidades, crea lo que es el networking, que son todas esas habilidades sociales que ponemos en práctica para mejorar en nuestra carrera profesional o en nuestra vida. Entonces, yo te ayudo, yo te echo una mano, yo te escucho y diálogo contigo y siempre de una forma generosa, porque sin generosidad, sin diálogo y sin demostrar estar ahí, precisamente, el estar tan activo en redes sociales a mí me aporta unas posibilidades de negocio, nuevas conferencias, nuevas charlas que puedo crear, que es precisamente la visibilidad, la generosidad, el diálogo y el tiempo y demostrar quién soy realmente de profesional, la gente dice, Emilio, en ti confío, a ti te voy a aportar tal negocio y con el tiempo, pues aquí estamos charlando nosotros. Eso es. Quienes nos estén escuchando digan, qué interesante, yo tengo una idea, ¿dónde puedo seguir a Emilio? ¿Dónde te vemos? El centro de mi identidad digital, os lo vais a poder encontrar en emiliomárquez.com, pero Emilio Márquez en Google, a partir de ahí, pues entras en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en todas las redes sociales que uno se pueda imaginar, posiblemente estoy ahí, porque precisamente, las redes sociales es el canal transversal que une absolutamente a todos los internautas. Con lo cual, emiliomárquez.com y a partir de ahí, por favor, continuemos la conversación en redes sociales, que con suerte, si me contactáis, porque soy una persona muy abierta a que precisamente me comente una idea, vamos a colaborar, echemos una mano, siempre estoy muy abierto a ese primer toquecito bien explicado, quien me busque en redes sociales, ahí me encontraréis y quién sabe si con el tiempo puedan salir grandes cosas, precisamente, a través de esta conversación tuya y mía, dentro de seis meses te digo, mira, tengo una muy buena noticia que compartirte, que gracias a aquella entrevista ha salido algo que realmente ayuda a la sociedad en positivo o que hemos creado empleo, lo cual sería la mejor de las noticias. Pues Emilio, muchísimas gracias por haber inaugurado con nosotros esta sección de internet, seguiremos súper atentos, espero que vengas alguna vez más, que continuemos con esa relación de confianza. Eso espero, pero también espero que nos sigamos en redes sociales y quién sabe si con el tiempo precisamente creemos esos lazos de confianza profesional que es lo realmente importante. Eso por supuesto, señores, nos quedamos sin tiempo, yo les dejo ya, les recuerdo que a partir de las seis con Javier Orcajo y a las ocho en el telediario seguimos muy pendientes de esa rebaja de las expectativas de crecimiento del Fondo Monetario Internacional y también de la agenda política. Muchas gracias y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!